Cortan, por favor, ahora. Bueno, listo, ahí está. Muy bien. María está hecha toda una profesora, con los lentes, todo bien así, bien profesional. Perfecto. Bueno, una de las cosas que quiero aclarar, una cosa que quiero anunciar, es básicamente, después lo voy a volver a decir al final, cuando salga más, me imagino, el domingo que viene no vamos a tener clase. ¿Ok? Resulta que cada seis meses hay una conferencia grande en la iglesia que agarra los sábados y domingos y justo a la hora esa estamos, tenemos clase, entonces como que, entonces para no estar ahí corriendo de un lado para el otro, no, no, lo dejamos para el próximo domingo. Porque estaba pensando buscar otras opciones, pero podría ser un viernes, pero el viernes se complica, así que estamos ahí. Mejor para no andar ahí apurados, lo hacemos. Pero veníamos bien, veníamos bien ese asunto. Ya, no sé cuántas clases sin faltar, estaba, pero bueno, vamos a comenzar entonces. María, una pregunta, ¿tu papi? ¿No se ha conectado? Todavía no, todavía no. Ay, qué raro, porque estaba en su casa, no me dijo que iba a salir. No, si no me hubiera dicho, también viste que avisa cuando no va a ver. Pero bueno. Claro, sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la lección 18. Johan, ¿podrías leer la lección y el subtítulo, por favor? ¿Cómo tú la prepararías? ¿Cómo tú la prepararías? Ajá, o ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo tú haces eso? O sea, están haciendo, siempre me olvido la comida tradicional de Venezuela. ¿Cómo era? El pancito. Ah, sí, ¿cómo se puso? ¿Cómo la preparación? Algo así. Claro, no, pero ¿cómo se llama la comida tradicional de Venezuela, María? Hay muchas arepas. La arepa, la arepa, la arepa. Exactamente. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos tres objetivos para esta clase de hoy. Entonces, voy a pedirle Liliana, el uno, Blanca, el dos, y María, el tres, por favor. Momentito, tocar un timbre, yo enseguida vuelvo. Lito, Lito. Perfecto. Oye, Juan, I will learn to say what ingredients are in my life. Perfecto. ¿Qué significaría entonces? ¿Qué piensas que significaría? Yo aprenderé a decir qué ingredientes están en la comida que a mí me gustan. Perfecto. Excelente. Entonces, María, el tres. I will learn to ask others how to make foods they like. O sea, básicamente voy a aprender a preguntar a otros cómo hacer la comida que a ellos les gusta. Exactamente. Y el número dos dice, I will learn to describe how to make food I like. Ok. Entonces, ¿qué piensas que significará? Una pregunta general. ¿Cómo hacer comidas que me gustan? Va queriendo, va queriendo. Acá está la palabra, acá está la palabra clave. Aprenderemos, aprenderemos. A hacer comidas. Escribir, cómo preparar alimentos que me gustan. Exactamente. Muy bien. Aprender a descubrir, como dijo, muy bien, a cómo describir, o sea, describir cómo hacer la comida que me guste. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá están hablando acerca del famoso grilled cheese, que le dicen, grilled cheese. Ok. Entonces, dice, hay una pregunta que le hacen. Johan, ¿podés leer la pregunta? Hay dos preguntas. How do you make that? Ajá, o this. Ok. ¿Qué piensas que dijo ahí? ¿Qué significa? ¿Cómo preparas esto? ¿Cómo preparas esto? ¿Cuáles son sus ingredientes? Perfecto. Excelente. María, ¿podrías leer entonces los ingredientes? New need, new need, bread, cheese. Ok. Entonces, acuérdate que es bread, bread and cheese. Bread and cheese. O sea que necesita pan y queso. Queso. Exactamente. Pan y queso. Acá, ustedes van a ver, en la parte de gramática, la secuencia de una conversación. ¿Cómo pueden ustedes hacer? Acá, ¿vieron que están en negritas? Este, son the first, next, or then, last. O sea, primero, después, o próximo, lo siguiente, y por último. Estas, estas, estas cuatro palabras se llaman secuencias de conversación. Si ustedes aprenden a usarla, van a poder aprender también a decir, a poder tener un diálogo más fluido. Vamos a ver primero por qué. Ok, le voy a pedirle entonces a Johan, que si puede leer el primero. First, you put some cheese on the bread. Muy bien. Perfecto. Lily, el dos. Second, yes, you put some oil in the pan. Muy bien. María, el tres. Then you keep the pan on the stove. On the stove. It's the stove. Y Johan, de nuevo, disculpa, el cuatro. Last, you cook the bread for five minutes. For five minutes. ok, ok, entonces primero está diciendo, primero, eh, me lo pueden, me pueden ayudar a traducirlo? Primero, ¿qué es el primero? ¿Qué están diciendo? Primero, 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 número dos. mes, luego, ¿no? Siguiente, poner un poquito de aceite en el pan, o algo de aceite. Claro, pan, 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 no es el pan nuestro, porque el pan nuestro es bread. Pan, y acá la sorpresa, escuchen, es sartén. Ah, en el sartén. Sartén. Pan, en el sartén. Ah, en el pan, sí. Ahora, ahora es como que medio, cierra, ¿no? Cierra. Cierra. Ok, entonces, el número tres, ¿qué hay que hacer con el, en la sartén? Sería, tú calientas. Calientas el sartén. Ajá, ¿y stop? ¿Qué es la stop? Ah, stop es, ¿no es stop? No, esto es horno, ¿no? No, ese, 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 es, oven, oven, stop es la cocina, para nosotros, la estufa para ustedes. Ah, y después lo último, ¿qué hay que hacer por cinco minutos? Por último, cocina, cocina el pan, por cinco minutos. Exactamente, entonces, básicamente, esto, es la, este, la receta para hacer, grill cheese, que es, pan con queso tostado, un tostado, básicamente. ¿Ok? La única diferencia que el pan, el queso que es, es el queso, el cheddar, queso cheddar. ¿Ok? Entonces, ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer, no sé, por ejemplo, un huevo frito, lo que yo, lo que yo haría, en este caso, sería esto. First, en este caso, tendría que poner esto. First, I need to heat the pan on the stove, then, put some oil in the pan, after that, break the, put the eggs on the stove, and last, or finally, take it off the egg. ¿Ok? Yo les voy a mandar después, tengo uno que está mucho más, mucho más, este, está mucho mejor, digamos así, en lo que es el, la secuencia de, secuencia de, de diálogo. ¿Ok? Pero básicamente es eso. Entonces, lo que voy a pedirle a ustedes, que me digan, este, pero no lo hagan ahora, si no va a ser parte, porque podemos tener bastante, para, este, hacer la, la tarea esta. ¿Ok? Piensen la comida, que más les gusta, y que me escriban, usando, esta orden de, este, de término. De término. Recuerden que este es intercambiable, ¿Ok? Porque ustedes pueden ser next, then, también, está el otro que es after that, después de eso. ¿Ok? Pero bueno. Ahora, fíjense, si van a, si me van a poner la receta de la arepa, está bien, buenísimo, que no es tan complicado, pero ahora si es un filete, ah, un filete, ese, Wellington, un Wellington, que tiene un montón de pasos, van a estar en problemas. ¿Ok? Tienen que tener muchas cositas para hacer. ¿Ok? No sé. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver, Blanca parece que, la que quedó ahí, este, no, no volvió más. Ok, vamos con las secuencias, entonces, vocabulario, secuencia, palabras, secuencia. Ah, y acá está. Fíjense. María, ¿podrías leerlo, los cuatro que están acá? First, next, and last. Last. No sé qué hice, me quise hacer el, el, entonces, dice, primero, sí, primero, eh, próximo, last, último, y luego. Claro, luego. ahí yo les voy a mandar por chat, también la otra palabra que se usa muchísimo, es after that. Después de eso, ok, así, muy bien, entonces, voy a pedirle a los, los verbos, a Johan, por favor. Stir, chop, bake, cook, boil, add, put. Perfecto, perfecto. Stir, stir, es revolver, 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 chop, no es el chopper para tomar cerveza, sino, este, creo que, creo que ese chiste sirve solamente en Argentina, pero, este, chop es cortar, cortar en pedacito, chop, cortar, cortar, picando, picando, porque, acá viene información también, información inútil, este, la otra palabra que también se usa para, para también, para cortar, es rebanar, es esta, ahí se la mando por, por chat, slice, es rebanar, slice, slice, ok, ok, perfecto, ahora, ¿qué piensa que significará heat? es calor, calentar. Calentar, ¿qué es exactamente? Bake, hornear. Hornear, perfecto. Cook, ya sabemos qué es cocinar. Cocinar. Boil, ¿qué será boil? Hervir. Hervir, perfecto. Add es agregar, food es poner también, ¿no? Ok, ahora vamos para los nouns. Lili, ¿podrías leerlo, por favor? Pan, stop, oven, ingredients, flour, salt, sugar, oil. Ok, perfecto. Pan quedó entonces, ya quedó recontra claro que es sartén. Sartén. Ok, stop es la estufa o la cocina, oven es el horno. Esta palabra se pronuncia ingredients, ingredients. La primera E que hay se pronuncia como una I, ingredients. ingredients. La que sigue sería harina, es flour, flour, suena como flor, ¿no? Pero es flour, harina. Los otros tres, los tres últimos no tienen problema, ¿no? Sabemos qué es. Cal, azúcar. Cal, azúcar. Y, y el último. Oil, aceite. Aceite, muy bien. Aceite. Muy bien. Aceite. Muy así. Muy bien. Nos queda entonces, nos queda entonces, el resto entonces, hasta, María, ¿podrías leerlo? A partir de Spoon. 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 Eh, knife. Fork. Play. Ball. Good. Ok. Entonces, Spoon. Spoon sería. Spoon. Spoon. Mira lo que estoy señalando ahora. Cuchara. 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 Cuchara, cucharita, cucharón. Este, es Spoon. Spoon. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, esta palabra, como bien dijo María, la K, recuerden la regla esta, cuando hay una K, y la siguiente letra que le sigue es, este, una, una consonante, la K es muda. Ok. Entonces, en este caso sería, knife. 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 Porque, por lo general, la E, cuando una palabra termina con E, la E es muda. No se, no se la pronuncia. Entonces, en este caso, sería knife. 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 Si vieron de las cinco letras que hay, se usan tres nada más. N y F, nada más. Y se pronuncia knife. Por eso, van a ver preguntas, van a ver palabras, ustedes, que, por ejemplo, está la palabra rodilla, que es K, N, doble E. Ok. Y se pronuncia knife. Porque la K es muda. Por ejemplo, yo no sé, o yo sé, digamos es I know. Pero se acuerdan que se empieza con K, N o W. Yo al principio, cuando estaba emprendiendo inglés, pensé que, bueno, acostumbrado a que hay que pronunciar entonces. Entonces yo decía, kno. Knife. Este, knife. Así está. Desastre. Pero bueno. ¿Qué es fork? Tenedores. 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 Exactamente. Tenedores. Tenedores. Muy bien. Plate. Plate. Plato. 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 Muy bien. Después tenemos el bowl, que es lo mismo que nosotros usamos. que es el, el recipiente, el, algunos le decimos tupper, pero bueno, bowl, para cocinar. Y el cup. Recuerden que cuando hay un agua y es cortita así, es, se pronuncia como A. Cup. 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 Ok. ¿Qué es la taza? ¿Qué es la taza? Taza. 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 Recuerden que vaso es glass. Glass. Ajá, glass. Glass. Muy bien. Perfecto. Ah, este, este es lo que estaban, lo que vieron la receta, es este. Él se llama grill cheese. Grill cheese, que vendría a ser queso grillado. Así, este, traduciendo a lo bestia. podría ser. Ok. Entonces, vamos, vamos a empezar con, hoy no tenemos mucho para elegir, así que vamos a empezar con Johan y yo. Yo voy a hacer A y Johan B. Y Johan siempre dice, siempre me da el queso, porque se habla más. Ok, este sándwich es tan delicioso. ¿Cómo lo haces? Es fácil. First, you put some cheese on bread. Next, you put some oil in a pan. Then, you heat the pan on the stove. Last, you cook the bread for five minutes. Thanks, I'll try it. Esta, esta es la contradicción de I will, que quiere decir, lo voy a hacer. En el futuro, pero es como que, por seguro lo voy a hacer. Ah, pero, vieron que en inglés tienen la tendencia a contraer todo. Entonces, es I'll, I'll, I'll. Ok. Recomendación de corazón, eh, familiar. Cuando se sientan súper, súper confident, o sea, que se sientan súper confiados, empiecen a usarlo. Pero si no, al principio usen I will. No, no es que hay una policía de contracción que les va a llevar por no estar hablando de contracción. Ok. Los van a mirar raro, eso sí. Ok. Pero no se puede, tranquilamente. Ok. Perfecto. Entonces, este, voy a pedirle a, vamos a hacerlo, vamos a hacer, las voy a hacer trabajar dos veces. Ok. Entonces, primero, voy a pensar María con A y Lili con el B. Después, damos vuelta, Lili con A y María con B. Así de malvados que son. Me dar tiempo para tomando segundos. Cuando quieras. Y este, es el sandürado, ¿es es deliciosa, o lo admite? Pues y si, primero si damos algún bisogno, en el aceite. Next, you put some oil in a pan. Then, you had the pan on the stove. Last, you cook the bread for five minutes. Trying to treat heat. Dice, acuérdate que puede decir, I'll or I will. I or I will. Okay, okay, we're going to turn it back. Then, you start, Maria. With the B, right? With the B. How was it? Tell me, tell me, tell me. Okay, let's start, Lily. This sandwich is so delicious. How do you make? First, you put salt cheese on bread. Next, you put some oil in the pan. Then, you heat the pan or bake. Last, you cut the bread for six minutes. Okay, Lily. Thanks. I will try it. Try it. Try it. Try it. Try it. Okay. Okay. Perfecto. Entonces, algunas cosas para ver. Entonces, recuerden que la palabra es delicious. 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 No, no, no puse énfasis para traducirlo porque ya la gran mayoría ya lo habíamos visto acá al principio. Pero, ¿hay algo que les haya quedado dando vuelta que no les cuadre? No. No. Okay. Delicious. Ya sabemos que es delicioso. Delicious. Okay. ¿Cómo lo haces? How do we make it? Así que, perfecto. Okay. Muy bien. Palabras en ese principio de pronunciación. Los principios de pronunciación de la palabra que termina con hoy o que tiene en la parte hoy en hoy. No es muy difícil. Fíjense, es oil, oil, boil, boil, boil y toy, boy. ¿Vieron más o menos la diferencia? Oil, oil y boy. Oil, oil y toy. ¿Vieron más o menos la diferencia? Se parecen. Se parecen, pero hay una fíjense como esta. Oil, 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 boil, oil, oil, boil. y después el otro lo último es toy voy hay una diferencia este es oil es como que un poquito más largo y este más seco toy así termina más corto vamos a practicar lo voy a hacer yo primero y después vamos a ir repitiendo algunos de ustedes por ejemplo tenemos la palabra point, boy voice toy choice joy noise employ avoid enjoy coin royal join destroy and noisy de estas palabras que acabo de decir hay alguna que ustedes no no les quede muy claro no 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 avoid 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 es evitar 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 join join es como reunirse o juntarse por ejemplo bueno termina de escribirlo y ahí yo ok entonces noise es ruido ok y noisy es ruidoso ok es ruidoso ¿realiza o qué es ruido? ¿cuál? ah, royal sí, como como realeza realeza y en joy en joy a ver en joy no, joy no, en joy en joy ah, en joy es como disfrutar y joy joy también es disfrutar es disfrute este es disfrutar choice es elegir o seleccionar después choice es elegir después el resto creo que son más uno lo saca por acercamiento porque dentro de todo es más más fácil ¿verdad? muy bien perfecto ok entonces voy a pedirle los primeros uno dos tres cuatro cinco este maría el resto se lo dividen entre lily y johan por favor voy voy boys toy choice joy ok joy no employ avoid enjoy coin project join destroy noisy perfecto excelente muy bien hecho ok fíjense que en la parte de learning strategy tenemos when when you are reading something in english don't look up every word you can understand some word from the context ok algunos anima a traducirlo más o menos siguiendo el espíritu de lo que dice esta estrategia cuando tú lees algo en inglés no mires cada palabra tú puedes entender algunas palabras según el contexto perfecto excelente no lo podría haber traducido mejor excelente no verdad fue buenísimo estrellita de color estrellita dorada entonces exactamente no busquen cada palabra para ver alguna palabra que no entienden obviamente lo van a buscar pero como siempre digo no traten de traducir literalmente el inglés porque se van a volver locos y se van a frustrar porque muchas de las cosas que tienen hay que interpretarlo ok hay que interpretarlo cuando comencemos English Connect 2 vamos a tener ejercicio para traducir canciones también de vez en cuando y ahí van a ver van a ver canciones que se lo traducen literalmente no tiene nada que ver ok entonces van a entender porque una canción que yo amo es Angel de Robbie Williams Angel es una cosa Angel en inglés y otra cosa muy diferente en español en inglés habla acerca de los ángeles de la guarda básicamente todo eso la traducción en español de Angels habla acerca del amor de un hombre y una mujer o sea que nada que ver pero ahí vamos muy bien listo entonces esta es la tarea que les voy a pedir que lo hagan tienen dos semanas para hacerlo píguense entonces la comida que ustedes quieran hacer ok acá dice para hacer este arroz ok básicamente acá ustedes van a tener que poner en la orden porque esto está todo mezclado ok listo entonces aquí básicamente lo van a hacer ok perfecto ahora muy bien para lo que mandaron este la la tarea de la familia esta que estaban que estaban haciendo galletas muy muy mandona la señora para mi gusto así que bueno vamos a ok voy a compartir algo con ustedes con respecto a que también es con la comida ok vamos a leer este es un folleto de una este como se llama una 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 familia si pero este tendría ser un restaurante familiar ok perfecto pero vamos a hacerse un repaso rápido de palabras claves ok traer es bring bring vamos a escuchar nuestra amiga bring ok delicioso es delicious 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 a mí me me creo que no sé ustedes saben yo viví tres años en Brasil y el problema es que muchas veces uno quiere traer las cosas del idioma de uno al otro y puede haber desastres ok uno de los desastres algún día van para Brasil o tienen que hablar con alguien nunca le digan su comida está exquisita ok porque exquisito en en portugués significa medio como que está medio loco ok que está rarito que está medio loco así que no lo digan dije varias veces uso comida está muy exquisita y me quedaban mirando como a pegarme entonces por si acaso muy bien exacto sí divertido sería no toda la vez chico porque me me meto así fan 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 gratis ya sabemos free free y acá acá está la compañera de la ¿se acuerdan de la regla que le había dicho de cuando la K está acompañada la que le sigue es una consonante automáticamente hace que la K sea sea muda con la W esa regla también va ok entonces fíjense cómo viene la mano aquí entero entonces quedamos que la W es muda y la E también es muda entonces la H la H ¿se acuerdan cómo pronunciábamos la H? ¿como qué? ¿como qué suena? como una J entonces esta O es como una OU entonces todo ese cúmulo de información ¿cómo se pronunciaría entero? HO 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 que también ustedes se van a dar cuenta después que HO también se pronuncia exactamente igual que pozo o agujero ¿ok? oso o agujero HO entonces HO es entero por ejemplo yo no sé si tal vez bueno en Venezuela y en en Colombia también es lo mismo vieron que la leche entera es roja ¿no? por lo general tiene o tapita roja o tiene algo rojo que se identifica que es entera entonces en inglés este es HO milk HO leche entera otra palabra para decir HO también le puede decir I worked the whole week trabajé toda la semana ¿ok? muy bien entonces vamos a hacer esto vamos a repartir este Joe's Family Restaurant en tres partes ¿ok? entonces le voy a pedir a María que se puede leer el título y hasta FUN ¿ok? después a Johan hasta CHICKEN y diría esta Family por favor Joe's Family Restaurant Brie You Family Tauyau for bread for and love on fast fun we have delicious hamburgues hot dogs pizza and chicken we have drinks for the children and music for the whole whole family especially this month only free ice cream with your dinner buena oferta ahora entonces vamos 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 repasar acá lo que vos leíste María que 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 pudiste entender lo que vos leíste traer a la familia es muy divertido y la comida como es great es como grandioso grandioso no te van a decir comida horrible obviamente que tiene que exagerar un poco ok Johan la parte que que leíste nosotros tenemos deliciosas hamburguesas perros calientes pizza y pollo nosotros tenemos juegos para los niños y música para toda la familia muy bien y después el especial de este mes solamente es dado gratis con este la cena ok buena cosa ahora ustedes que son tan inteligentes dice what don't they serve at the Joe's restaurant que es lo que no sirve fish fish muy bien ¿están de acuerdo ustedes? Billy fish ok perfecto ahora Johan para vos what do they have for the children games perfecto Lily what is the special of this month free ice cream free ice cream perfecto y María what do they have for the whole family music music se mataron se mataron enganchan el spotify y ya está vamos pero buenísimo ok ahora acá les voy a enseñar una cosa este es el menú de este famoso lugar recuerden que la otra vez estuvimos viendo cómo se dice en la jerga de de los restaurantes entonces por ejemplo la comida principal es entre beverage era las bebidas side order side order era básicamente era el acompañamiento ok y desserts ¿qué era desserts? postres postres pues bien entonces ok entonces acá es van a tener que contestar con esta con esta parte hay uno para cada uno si no se pelean yo les voy a dar el ejemplo ustedes tienen que contestar de esta manera cuando dice would you like what would what would you like for dessert te está preguntando básicamente qué es lo que quisieras para postres entonces uno puede decir esto I like cake ok I es la contracción de I would me gustaría I would que se escribe de esta manera ahí se lo se lo se lo escribo I would ok I would entonces este pero acá dice I'd I'd like yo les doy la opción que ustedes lo pronuncien como como ustedes quieran ok como I would o I'd pero recuerden que si lo hacen por I'd se tiene que escuchar la de esa pero es una forma sutil porque no es I'd porque si no quedan llegan a hablar así y dicen bueno qué le pasa a este hombre entonces se dice I'd I'd ok entonces fíjense bueno entonces María va a ser se va a encargar de la comida fuerte ok este voy a pedirle a Lili por la acompañamiento side order y para beber este ¿cómo se llama? Johan entonces en este caso por ejemplo entonces what would you like for dessert es I like cake recuerden agregarle el please por favor ok entonces fíjate María entre elegí alguno de esos entonces yo te pregunto what would you like for an entry I like I like chicken y el please acuérdate acuérdate de decir please ah por favor claro porque te van a y te van a decir no vale que me de buena propina claro entonces sería I like chicken please please exactamente muy bien perfecto vamos por el side order ya elegiste no tenés mucho para elegir pero bueno ok entonces what would you like for a side order wall french fries please ok recuerda que es french fries french fries french fries y recordá esto la o y la l es muda la o y la l es muda entonces de esta palabra de wood por eso suena como madera wood ok entonces I would like I would like ok entonces en tu caso sería I would like o I like the french fries ok caballero de fina estampa what would you like for drink to drink I would like the orange joist me faltó me faltó me faltó el yo de 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 ok perfecto entonces recuerden recuerden wood wood yo sé que estamos estamos como se llama este programado para leer todas las letras pero en este caso recuerden que la o y la l es muda entonces wood wood ok wood y otra regla que es especial es esta recuerden que la la i es muda acá entonces juice juice no es juice juice ok juice perfecto muy bien ya estamos terminando entonces y a ver creo que podríamos creo que tenemos tiempo para hacer no no está bien muy bien perfecto hoy fuimos poquito no sé qué pasó con Blanca después vamos a a mi papá me avisó que le llegó visita ah sí ese ese ese